hoy os voy a contar con qué drone hago yo ese tipo de planos más arriesgados que cuando hacemos una secuencia cuando estamos haciendo una grabación haciendo un plano lo que queramos nosotros que vayamos a hacer nos vamos a un castillo nos vamos al monte vamos a grabar una casa vamos a grabar cualquier cosa de vez en cuando en mitad de esas secuencias más estáticas esas típicas órbitas o giros alrededor de un objeto esos paneos que hacemos esos tilda ontila o dos planos verticales o cenitales que sí que queda muy bien que al final tenemos que acabar metiéndolos porque no vamos a hacer una secuencia exclusivamente todos de planos iguales está bastante bien pero de vez en cuando viene muy bien para meterle dinamismo para meterle un poquito de emoción al vídeo hacer alguna toma un poquito más arriesgada que las demás jugarte un poquito el drone pasando entre un hueco pasando rozando un tejado de una iglesia de una casa o cualquier cosa de estas que al final impacta mucho a la vista y van a hacer que se quede más agarrado a tu vídeo el espectador pues hoy os voy a contar con qué drone me gusta a mí hacerlos y cómo hacemos este tipo de planos más arriesgados así que no te quites de detrás de la pantalla porque este vídeo te va a venir genial para poder animar un poquito tus vídeos y no sé si no no y no y no y no y no pues realmente cuando vamos a hacer este tipo de planos tenemos que tener varios factores en cuenta si estamos volando en interior si estamos volando en exterior si hace si no hace viento que es uno de los factores que más nos influyen sobre todo cuando hacemos estos planos en exterior mucho cuidado si utilizáis DJI porque como te capte algunos satélites te va a costar un montón controlar tu drone que puede incluso hacerte un RTH y tener algún que otro accidente por eso siempre que vayáis a pasar debajo de un puente o vayáis a pasar debajo de cualquier cosa iros a configuración y en opciones cuando tengamos pérdida de señal poner que el drone se quede flotando y no que os haga el RTH porque en mitad de un puente pasando rozando que te salte el RTH ya sabéis lo que va a ocurrir se nos va a estampar con la parte de arriba de nuestro puente nuestro drone así que dejarle flotando mucho cuidado os arrimáis retornar la conexión y lo volvéis a traer que hay que hacer para poder hacer una toma arriesgada por lo primero hay que calcular bastante no es llego lo voy a meter por aquí lo meto y ya está entre copar de los pinos en un hueco en un castillo en una pared o donde queráis meterlo vosotros para darle dinamismo sino que tenemos que tener muy en cuenta qué viento tenemos sobre todo es que el viento influye muchísimo y si estamos dentro por ejemplo de una estructura como un castillo que vamos a atravesar un muro que puede que dentro parece que no hace viento pero fuera si lo hace tener en cuenta que cuando pase el viento a la salida del agujero puede desplazar tu drone y estampártelo con contra cualquiera de los lados de ese hueco en el que lo vas a meter por eso tener en cuenta el viento que hay fuera y el viento que hay dentro un consejito a la hora de hacer este tipo de planos es que en configuración de cámara pongáis las diagonales de acuerdo esas dos rayas que atraviesan haciendo una especie de cruz en nuestra pantalla del teléfono o del mando de control depende qué drone tengáis que os va a guiar para saber cuál es el punto por el que va a ir vuestro drone tener en cuenta que esa equis que hacen en el medio o esa intersección va a ser la que os va a dictaminar por dónde va el drone para eso tenéis que tener mucho cuidado que el jimbal esté totalmente horizontal de acuerdo si le dais al botón función lo que algo configuráis para que os baje el jimbal 90 grados y os suba el jimbal 90 grados vais a saber exactamente cuando está en posición horizontal totalmente lo que te va a permitir poder calcular si entra por el hueco ya una vez que lo tienes calculado pues puedes subir un poquito bajar el jimbal dependiendo qué tipo de toma quieras hacer tú resaltar un poquito la parte de abajo para que parezca que pasas más rozando todavía ese objeto y que te quede un plano muchísimo más espectacular recordar las diagonales vienen muy bien a la hora de hacer este tipo de planos mucho cuidado con el viento y oye si estáis en interior mucho cuidadito con configurar el rth y si podéis hacerlo con un drone fpv mejor que mejor porque este tipo de drones son bastante más complicados volarlos bien en interior se pueden volar en interior en el modo ati pero como hoy en día como nos pasaba con la dji go 4 que podíamos configurarla para que nos cogiera solamente en modo ati que volara sin gps y solamente con los sensores inferiores hoy en día ya no podemos hacer eso con estos nuevos drones de dji que van con la dji fly en cambio con los phantom anteriores si podíamos ponerlo exclusivamente en el modo ati y ahora yendo a la pregunta que me habéis hecho mil veces que drone prefiero yo para hacer ese tipo de planos pues bueno utilizo el air 2s utilizo el mavic air 2 he utilizado el evo 2 pro he utilizado el evo nano plus utilizo muchísimos drones pero si hay uno que me encanta para este tipo de planos no es otro que el dji mini 2 me encanta pero si necesito más calidad al final tengo que tirar a por otro tipo de drones pero es que con la calidad que te da este ya puedes hacer algunos planos muy espectaculares mini 3 pro problema que tenemos mucha envergadura en la parte frontal prácticamente es como el air 2s de ancho poco peso mucha envergadura le afecta mucho el viento y muchas veces te lo va a desviar de la línea es un drone bastante peligroso a la hora de hacer planos arriesgados cuando tenemos viento si no tenemos viento no hay tanto problema pero tener en cuenta que tenemos mucha más envergadura y que es un drone que le afecta mucho el viento no que no lo resista sino que te lo desplaza bastante para eso el drone perfecto el que siempre llevo mi mochila dji mini 2 que además con la calidad que te da sobre todo si tus vídeos son para redes sociales es que te va a sobrar recordar que este tipo de planos va a impactar muchísimo al espectador que si lo metéis en medio de un cortometraje o de cualquier cosa que vayáis a hacer vais a conseguir que el espectador se quede sentado porque diga madre mía qué loco para meterlo por ese hueco la verdad que impacta muchísimo más que una órbita por muy bien que la hagamos aunque vayamos variando alturas que hagamos un tilde de cualquier tipo de estos planos un cenital que sí que está muy bien porque al final un cenital te da esa vista de pájaro que tanto nos gusta a todos pero meter en medio de tus vídeos alguno de estos planos impactantes te va a ayudar muchísimo cualquier duda aquí abajo en los comentarios dime con qué drone te gusta a ti hacer este tipo de planos si te atreves a hacerlos porque ya os digo que os aconsejo que llevéis bastantes horas de vuelo para poder hacer este tipo de planos porque son más complicados de lo que parece y hoy utiliza las diagonales cuidadito con el viento y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal hasta la próxima compañeros y compañeras en el canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!